Enfádate Gohan, enfádate, recuerda esa pelea que tuviste contra él y libera todo ese poder oculto que tienes en tu interior ¿Ah? ¿Que me enfade? Si eso sucede le ganarás a cualquiera con mucha facilidad No importa de quién se trate Si, pero papá, es una lástima que tu único día de visita a la tierra se haya convertido en una penosa pelea Bueno, nos vemos ¿Te hice esperar? Estaba esperando Kakaroto, este momento, siempre lo esperé No quiero que me causes daño para después darle esa energía a Majin Buu Quiero terminar esta pelea utilizando nuestro poder máximo Será muy divertido, quiero ver el resultado que tuviste del entrenamiento en el otro mundo Esa mirada, puedo sentir que tienes más poder que cuando estabas conmigo Parece que esta pelea no terminará tan pronto como lo esperaba Prepárate, porque acabaré contigo Kakaroto El supremo Kaiosama ha dejado solos a Goku y a Vegeta para que sostengan este combate Y Vegeta se ha revelado a las órdenes que le dio Babidi por ese orgullo tan grande que lo caracteriza Vegeta contra Goku Apenas está a punto de comenzar una pelea Decisiva, porque quedará en la historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!